...un ciclo de Explorando las Fronteras entre Saber, este año con el título de La Biología a las Ciencias Sociales, Nuevos Retos en el Campo de los Sistemas Complejos. Como muchos ya sabéis, este ciclo está organizado por el IFISC, junto con la Fundación Alcaixa, y por lo tanto me gustaría agradecer en particular a la Fundación y en particular a Caixa Forum Palma, a su directora Margarita Pérez Villegas, a Esther Espinar y al resto de personal que como cada año nos ofrecen un estupendo apoyo. Este año el ciclo es especial, porque esta edición coincide con el décimo aniversario del IFISC, y como tal se enmarca dentro de una serie de eventos que organizamos, además de un congreso, una exposición, este ciclo y muchas cosas de divulgación. A algunos ya lo sabéis, el IFISC es un centro de investigación situado en el campus de la universidad, que es de titularidad compartida entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Universidad de las Islas Baleares. En el IFISC, tal como visteis allí en alguna transparencia que ha pasado, somos 16 personas, profesores o investigadores permanentes, tenemos 12 contratados postdoctorales trabajando con nosotros, 21 estudiantes o contratados predoctorales haciendo la tesis, y 14 alumnos de máster o colaboradores, además de 10 investigadores visitantes de larga duración. En total, más de 70 personas de 18 nacionalidades distintas. Nuestro instituto es un instituto internacional. Además de eso, tenemos una unidad de evolución y cognición humana, que es un grupo de la UIB que está asociada a nuestro instituto. Hoy me toca presentar a Jordi García Ojalvo, que además de ser un gran científico y una excelente persona, es un gran amigo. Tengo el placer de conocerlo de hace más de 20 años y de haber colaborado con él. Jordi es doctor en física por la Universidad de Barcelona, ha sido contratado postdoctoral en el Georgia Institute of Technology en Estados Unidos, profesor visitante en la Universidad de Cornell, en Estados Unidos, y es asociado visitante en Caltech, también en Estados Unidos. Jordi fue catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña, aunque actualmente es catedrático de la Universidad Pompeu Fabra, una universidad de cazatalentos, de estas que buscan los mejores y le ofrecen las mejores condiciones para que allí puedan estar. La Universidad Politécnica de Cataluña es una de las mejores o considerada la mejor universidad de España en este momento y es un ejemplo para todos nosotros. En lo que respecta a Jordi, debo decir que científicamente es muy activo, ha publicado más de 150 artículos en revistas internacionales, incluyendo cinco publicaciones en Nature, cuatro en Proceedings of the National Academy of Science, un artículo en Science, uno en la revista Cell y muchos más. Además, ha publicado un libro sobre procesos estocásticos y tiene 29 capítulos de libros. Ha dado más de 60 conferencias invitadas y ha dirigido 12 tesis doctorales. Además, he visto en su página que ahora tiene ocho alumnos de doctorado que no sé cómo hace. Yo con uno ya no puedo. Ha sido becario de la Fundación Alexander Van Humboldt de Alemania, ha tenido premios del Gobierno de Cataluña y de la Fundación ICREA, ha trabajado en temas de proceso estocástica, dinámica de láseres de semiconductores, que fue cuando nos conocimos. Ha trabajado en modelos de neuronas, donde hemos seguido colaborando, y últimamente trabaja en redes genéticas, y ahí ya no colaboramos tanto, pero siempre nos seguimos viendo. Actualmente dirige el Grupo Dinámica de Biología y Sistemas, cuyo objetivo es estudiar y caracterizar el comportamiento dinámico de los seres vivos, de los sistemas vivos. Gracias, Jordi, por estar por aquí. Es un placer tenerte. Muy bien. Estupendo, pues muchísimas gracias, Claudio, por tus palabras. Es verdad que hace mucho tiempo que nos conocemos y somos amigos, es un gran placer, por eso para mí, dar esta conferencia. Bueno, primero también quiero agradecer a la Obra Social, la Caixa y a IFIS, a Claudio y al resto de organizadores por la invitación, y unirme a la... bueno, quisiera expresar mi felicitación a IFIS y a su director, Maxi Sanmiguel, que está ahí detrás por el décimo aniversario, y mi deseo es que sigan muchos años más haciendo una ciencia tan excelente. De hecho, para mí, venir a dar esta charla aquí es un poco... es una responsabilidad, porque voy a hablar de una cosa que en Palma se lleva, entre muchas otras cosas, se llevan estudiando hace muchos años. El IFIS es una referencia mundial en el estudio de sistemas complejos, en particular de física de los sistemas complejos, y, bueno, he colaborado con mucha de la gente del instituto, algunos de ellos están en la audiencia en estos temas, y ellos saben más que yo de esto, o sea que... Pero, bueno, vamos a ver qué puedo hacer, y a ver si puedo dar una idea de lo que quiere decir el concepto de sincronización y qué ventajas tiene y cómo se produce. Bueno, como ha dicho Claudio, estoy en la Universidad Pompeo Fabra, y, bueno, estoy en Barcelona, o sea que también aprovecho para invitar a quien quiera venir al laboratorio, estas son mis coordenadas y mi email, pues ya aprovecho para decirles que serán siempre muy bienvenidos. Bueno, yo lo que quisiera hablar hoy es cómo se produce... de este fenómeno de sincronización que, básicamente, antes me preguntaba, Ingo, cómo defino sincronización, y lo voy a definir con esas tres palabras, todos a una. Esta va a ser mi definición, ¿de acuerdo? Todos a una. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se produce esto? ¿Cómo podemos tener sistemas que son claramente individuales, pero se ponen de acuerdo para ir todos a una? ¿Y cuáles son las ventajas que puede tener eso? ¿Por qué existe este tipo de fenomenología? Entonces, claro, esta fenomenología de sincronización existe en muchos ámbitos de la naturaleza. Organismos vivos, sistemas inertes, sistemas diseñados por el hombre, muchos de estos sistemas presentan este tipo de fenómeno. Y ahora voy a mostrar ejemplos. Claro, como es tan amplio, no voy a hacer una charla enfocada en solamente un área de la ciencia, eso no quiere decir que sea un experto en todas, ni mucho menos. Normalmente lo que quiere decir es que no sé mucho de ninguna. Pero voy a hablar de diferentes tipos de sistemas, de diferentes tipos de ciencias, si querés. Vamos a hablar de física, de biología, de medicina, de ingeniería, incluso de sociología, de una manera un poco laxa. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es, ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo pueden ir sistemas individuales, individuos, todos a una? Para eso se necesita una cooperación, se necesita una comunicación. Entonces, la cooperación, por ejemplo, vamos a empezar con algo que todos conocemos, vamos a hablar de las poblaciones humanas, digamos. Y de hecho, la cooperación entre individuos es una de las características diferenciales. Y si nos ponemos a pensar y nos vamos atrás a cien mil años, por ejemplo, hubiera sido difícil predecir que una especie tan débil, no corremos, no somos fuertes, vale, tenemos un poquito más de inteligencia, pero no mucho más de otras especies, es mi opinión. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hemos tenido tan éxito después de estos cien mil años, más o menos? Es decir, somos más de siete mil millones de individuos en el planeta, estamos cambiando el planeta, cambio climático es un ejemplo. Hemos tenido un éxito, entre comillas, tremendo, cuando no somos una especie especialmente, no sé, que tenga alguna característica que nos haga ser tan exitosos, o sí. Y la verdad es que si preguntamos a antropólogos, hay antropólogos que dirían que esto es gracias a nuestra capacidad de cooperar. O sea, cuando cooperamos, por ejemplo, fuimos capaces de comer porque éramos capaces de matar animales mucho más fuertes que nosotros, y eso se hace gracias a la cooperación. Luego, más adelante, hemos sido capaces de construir, de hacer construcciones inimaginables con herramientas literalmente medievales. O podemos construir, bueno, digo podemos, pero yo no sabría, pero bueno. Podemos construir graneros en horas. O hemos diseñado y construido máquinas que nos permiten, al menos intentar estudiar los secretos del universo y preguntarnos por qué estamos aquí. Y esto es una consecuencia de la cooperación. Entonces, bueno, se ha de tener presente, es una característica humana importante, si no la más importante, estabilidad que tenemos. Todo esto está muy bien. Claro, el problema es para realmente poder decir si esto ha sido la fuente de nuestro éxito, cómo se produce. Necesitamos poder cuantificarlo. Entonces, el problema es cómo cuantificar la capacidad de cooperación o cómo cuantificar el efecto de mucha gente o de muchos elementos que están actuando conjuntamente. Entonces, uno de los primeros que, bueno, uno de los primeros no, no necesariamente, pero una persona que destacó en esto era Sir Francis Galton. Sir Francis Galton era realmente lo que diríamos un científico muy polifacético. Fue inventor, fue explorador cuando era joven y sobre todo destaca por sus labores matemáticas en estadística. Además, fue primo de Charles Darwin y esto también le marcó bastante. En particular, una de las cosas que le interesaban muchísimo a lo largo de su vida es poder medir la variabilidad entre individuos. Porque, al fin y al cabo, la evolución, de la cual hablaréis, por cierto, esto no lo he comentado, pero yo creo que es una introducción, no sé si buena, pero es una introducción a las charlas que vendrán la semana que viene, hablaréis de cooperación y cómo eso afecta a la labor científica. Y dentro de dos semanas se hablará de evolución. Y entonces, claro, la idea de evolución, la idea de Darwin, era que se necesite un substrato variable para poder hacer la selección. Entonces, claro, Galton estaba muy interesado en entender esta variabilidad y, en primer lugar, en medirla. Y como estadístico, su objetivo era, bueno, podemos medir variabilidad en poblaciones, en particular en poblaciones humanas, que es una pregunta válida. Otra cosa en la cual quizá no estemos tan de acuerdo, es en su, de alguna manera, su idea era de que la gran mayoría de individuos, la gran mayoría de seres humanos, sus capacidades cognitivas no son muy buenas. Esto es lo que opinaba. O sea, que él prefería decir, bueno, yo me voy a fiar más de un experto o de un conjunto de expertos que no de una multitud de gente. De hecho, fue uno de los fundadores de la eugénesis, que por eso quizá luego acabó mal, esto lo acabó mal en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, con Hitler. Pero bueno, no creo que tuviera una mala fe este hombre, simplemente él pensaba que la gran mayoría de individuos, de seres humanos, pues tienen unas capacidades cognitivas limitadas y mejor no fiarse de ellos. Y él quería medir esto, quería medir variabilidad en capacidad cognitiva de poblaciones. Y tuvo una oportunidad, es una cosa muy, no sé si igual en parte de la audiencia la conocerá, tuvo una oportunidad de hacerlo en una feria de ganado que se hizo en Plymouth, en el sudoeste de Inglaterra, hace 111 años. Hace 111 años él estaba paseando por esta feria, y bueno, en esta feria los ganaderos muestran sus animales, y vio que había un concurso, y el objetivo del concurso es que la gente tenía que adivinar el peso de este buey. Bueno, no de este, porque este no es, pero de un buey. Perdón. He puesto uno para que nos hagamos una idea. Entonces, claro, la idea era que la gente tenía que adivinar el peso de un buey. Y, claro, Galton, ¿qué pensó? Me decía, estupendo, aquí puedo coger toda la gente que adivine, y vamos a que haga sus estimaciones, y voy a demostrar que la mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que ves al buey. Y hay unos pocos que son los que realmente saben, y yo me voy a ir fiel de estos. Esto tiene implicaciones para los sistemas democráticos, dentro de su opinión, ¿no? Entonces, ahora os puedo preguntar qué creéis más o menos que pesa este buey. Yo no sé si alguien puede decir algunos números, puede decir algo. 600 kilos, 800. 1.200. Hay una gran variabilidad... Gracias por introducir variabilidad aquí, que seguro que... Pero bueno. Hay una gran variabilidad en las opiniones. Entonces, efectivamente esto es así. Participaron unas 800 personas, más o menos, no llegó, creo. Entonces empezó como buen estadístico, a apuntar todas las estimaciones y a hacer algún cálculo. Entonces, claro, la primera medida que a un estadístico se le ocurre es el promedio. Yo sumo todas las estimaciones y divido por el número de personas y de esta manera estableceré si un ciudadano, el ciudadano promedio de Plymouth, cuánto piensa que pesa este buey. O sea, de alguna manera está hablando del ciudadano promedio, teniendo en cuenta todo el mundo. Entonces, él hizo el valor medio como buen estadístico, que fue uno de los fundadores de esta ciencia, y lo que dio era 542,9 kilos. O sea, yo creo que en este país hay algunos que, bueno, si quieras que no, aunque no te gusten los toros, entonces todo el mundo piensa en 500 kilos un toro o algo así, ¿no? Quieras que no. Y es diferente a lo mejor en otros países. Pero bueno, esto es lo que daba el promedio. El ciudadano promedio de Plymouth, que es una cosa que no existe, por cierto, no existe el ciudadano promedio, no hay un señor que le diga este es el promedio. Pero es un concepto que también es muy interesante como surgió. Es una cosa que se utiliza mucho. El ciudadano promedio de Plymouth cree que este buey pesa, o el buey correspondiente, pesaba 542,9 kilos. Y claro, Galton decía, hombre, esto no puede ser, claro, seguro aquí está toda la masa, toda la gente que no me interesa, no puede estar muy bien. Entonces, cuando comprobó la gracia, es que el peso real es prácticamente el mismo. Bueno, yo estoy reportando lo que he leído en la literatura. Evidentemente no he ido a ver la... O sea, que igual podía ser esto una mentira, yo no voy a entrar, igual sabéis más que yo que esto, pero esto es lo que se reporta, ¿no? Entonces, claro, es impresionante, es impresionante la exactitud, la rigurosidad, con lo cual esta población es capaz de estimar el peso del buey. Entonces, claro, esto de alguna manera yo creo que no fue muy divertido para él, porque, claro, resulta que si tenemos en cuenta todas las opiniones, todas las opiniones, incluyendo la gente que no tiene ni idea, banqueros, estudiantes de no sé qué, que estaban ahí paseando por la feria, y haces el promedio, resulta que es muy cercano a la realidad. Y esto es lo que se ha venido a llamar la sabiduría de la multitud, the wisdom of crowds. De hecho, esto se ha convertido... En esta charla voy a hablar de muchos memes, quieras que no, pero bueno, son cosas que se han extendido ya mucho por Internet. Y esto es una de ellas. Tanto es así que se ha recreado este experimento. La radio pública americana, hace unos años, recreó el experimento, no con un buey, una vaca. Ya sabéis cómo son los americanos, son un poco infantiles, en el buen sentido de la palabra. Le llamaron Penélope a la vaca. Esta es la vaca de verdad, ¿de acuerdo? Y preguntaron a la gente, y veis que aquí hay muchas gentes, muchas personas, es decir, de varios miles, o sea, que hay buena estadística. Le preguntaron cuánto pesaba la vaca. Entonces se puede hacer por Internet, y entonces, claro, puedes hacer mucha estadística. Y lo que se vio es que efectivamente, el promedio está de nuevo muy cercano al peso real, con lo cual, de alguna manera, se reprodució el resultado de Galton. Curiosamente, la prueba, entonces, la otra cosa, la siguiente prueba, lo natural es decir, bueno, ahora vamos a pedir a la gente que se identifique quiénes son expertos, quiénes son gente que trabaja con ganado y tal. Entonces, se hizo la misma estadística sobre los expertos, esto es cuando son solo expertos, y si miráis un poco, la diferencia entre el peso real y el estimado, es más pequeña cuando tienes en cuenta a toda la población. Es muy curioso, pero si solo tienes en cuenta a los expertos, son más malos a la hora de... El experto promedio es peor que el ciudadano promedio. Esto es lo que ya se vio, ya vio Galton y se ha visto aquí. ¿De acuerdo? Bueno, eso está muy bien, pero aquí no hay nada de sincronización, porque, habéis... Os imagináis que aquí realmente no hay comunicación activa entre los elementos, simplemente estamos sumando, estamos agregando cosas. ¿Cuándo puede haber comunicación activa? ¿Alguna cosa un poquito más activa en la cual la gente realmente se esté acoplando, esté cooperando con los demás? Entonces, voy a poner otro vídeo que también ese tipo de cosas, insisto que algunas igual las habéis oído. Os voy a poner un vídeo de una audiencia de Hungría, de Budapest, una audiencia de un concierto de música clásica, hace ya muchos años, como podéis ver por el... Bueno, perdonad por la resolución, los trajes y tal. Entonces, esto es lo que pasó después del concierto. Van a aplaudir, evidentemente, les gustó la... Les gustó la... Supongo la obra, o la representación. Y entonces, al cabo de 10 segundos de que ponga el vídeo, vais a ver lo que pasa. Bueno. O sea, esto igual lo habéis experimentado en alguna ocasión, porque esto a veces pasa, ¿no? La gente está muy entusiasmada, está aplaudiendo mucho tiempo, esto suele pasar después de mucho rato. Entonces, acaba entrando, no sé si en un producto, una mezcla de cansancio y de ánimo. Y acaba pasando esto, a veces. Y se ha de decir que, si uno podría pensar, no, es que alguien está en el escenario dirigiendo. Y no, no está nadie dirigiendo. Y ya puestos, quizá me gustaría hacer... Vamos a intentar hacer el experimento, si queréis, porque quiso... O sea, os he enseñado esto. Si el objetivo es ahora que aplaudiéramos de forma sincronizada, me gustaría saber, y yo no lo he hecho nunca, igual no sé qué saldrá, si vamos a conseguirlo en un tiempo corto. ¿De acuerdo? O sea, de alguna manera, lo estamos intentando hacer de forma activa. Entonces, esto no es para divertirnos solo, quiero hacer un... Quiero después sacar una conclusión. Entonces, os voy a pedir esto. Evidentemente, yo no me merezco que me aplaudáis, al menos de momento seguro, pero a lo mejor podemos aplaudir para celebrar el décimo aniversario del IFIS. Entonces, si... Yo no voy a aplaudir, porque yo no quiero dirigir que nadie me vea como estoy aplaudiendo. Entonces, tiene que ser vosotros. Entonces, si podéis aplaudir al IFIS... Muchas gracias. Yo no sé si ha salido bien, yo no sé si lo estabais intentando. Desde aquí arriba se oían grupos, que es una cosa que suele pasar y la veremos luego más tarde. Desde aquí arriba se oían grupos. No hemos llegado a... Porque, claro, somos pocos también. Bueno, no... Entonces, se oían grupos. Un poco sí que se ha conseguido, pero no del todo. Entonces, claro, la pregunta es ¿cómo podemos entender por qué en unos casos se consigue una sincronización tan perfecta y en otros no? ¿Qué es lo que determina cómo la puedo conseguir y cómo no? Entonces, aquí es donde entran las matemáticas y la física. Si somos capaces de escribir un modelo matemático que más o menos reproduzca lo que está pasando aquí, a lo mejor somos capaces de entender en qué condiciones... Y predecir en qué condiciones voy a tener sincronización y en qué no. Ahora, de momento, esto... Bueno, ¿para qué? Pues no lo sé, pero dentro de un rato hablaremos de los beneficios. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta es ¿cómo construiríamos un modelo matemático de esto? Entonces, voy a pasar por aquí. Esto sería la manera... Esto es la típica vaca esférica de los físicos. ¿Sabéis esto de la vaca esférica, que es cuando un físico, un matemático, representa una vaca, es una esfera. Esto sería la manera de representar una de las personas que aplaude. Yo la represento como una bola que está en un círculo y cada vez que, por ejemplo, pase por aquí arriba es un aplauso. ¿De acuerdo? Entonces, va oscilando, cada vez que pase por arriba un aplauso. Y los diferentes puntos intermedios son diferentes intérvalos desde que se ha producido el aplauso. Esto, bueno, esto es un modelo muy sencillito. Es un movimiento armónico, es un movimiento, ¿cómo se llama? circular uniforme, ¿no? En física de bachillerato, ¿no? Una cosa muy sencillita. Bueno, esto es una persona, sola, la pobre, aplaudiendo sin nadie más en ningún sitio. Vamos a poner dos. Vamos a hacerlo a la galton. A la galton, es decir, que no se hablan entre sí, simplemente promediamos. No están hablándose, no se oye el aplauso. Entonces, claro, si pongo dos, uno de los dos, más nervioso quizá como yo, va más rápido y el otro va más lento. Entonces, evidentemente, lo que pasará es que, como no se están hablando entre sí, pues este simplemente adelanta al otro, pasa de él y sigue. Entonces, bueno, aquí no hay el efecto de galton porque estamos hablando de otro tipo de fenomenología, ¿de acuerdo? Pero vamos a hacer ahora que se oigan. Vamos a hacer ahora que se oigan. Yo oigo a los que tengo a mí alrededor, oigo a los demás, ¿no? Entonces, si se oyen, si se ven, pues lo que va a pasar es una cosa como esta. Este son los mismos, este va más rápido. Y veis que en un momento determinado se acoplan los dos porque el que tiende a ir más rápido cuando lo pasa al más lento se frena y el que tiende a ir más lento cuando es pasado se adelanta. Entonces, veis como a partir de este momento siguen una relación más o menos constante. Eso quiere decir que van a aplaudir casi al unísono, no necesariamente, porque esto va a depender de cómo de rápida sea su periodo natural de aplauso, pero esta es la situación. ¿De acuerdo? Claro, quien dice dos podemos poner más. Esto es una ecuación matemática, esto es lo que se llama el modelo de Kuramoto, que es una ecuación, es una línea de, no la pongo aquí porque me prometí no poner ni una ecuación aquí, pero es una línea, es una ecuación simple y súper sencilla y veis cómo representa la aparición de sincronización y nos permite estudiar cuándo la voy a tener, entonces, por ejemplo, si uno estudia esto de forma sistemática y va variando la cantidad de interacción entre los individuos, nos hace que se oigan más o se oigan menos, entonces puedo mirar cómo desincronizada está la población. Entonces puedo definir de alguna manera, no voy a entrar, pero bueno, sí, podría ser una, si a alguno que le gusta la física, voy a ser el centro de masa de estos puntitos, lo voy a definir como donde esté el centro de masa y si están muy juntitos esto va a ser muy alta sincronización, si están todos repartidos va a ser muy baja. Entonces esta es la típica curva que podéis encontrar en la primera página de un libro de sincronización que corresponde al modelo este de Kuramoto, pero no voy a entrar, en lo cual si pinto aquí la calidad de la sincronización, esto quiere decir que están completamente desincronizados, cada uno por su aire, esto está completamente desincronizados y esto es la cantidad del nivel de interacción, aquí sería cuando no se oye en absoluto y por tanto va cada uno a su aire, entonces curiosamente lo que pasa es que va aumentando la interacción, no pasa nada, no pasa nada y en un momento determinado empieza a aparecer sincronización y rápidamente acaba llegando a un valor casi perfecto, que sea más o menos perfecto, depende del tamaño del sistema, hay muchas cosas que se pueden hacer matemáticamente con un modelo sencillo. La otra cosa graciosa o interesante es que esta curva tiene unas características muy bien definidas, eso es una raíz cuadrada, es una raíz cuadrada, entonces es curioso porque resulta que con esta curva podemos capturar este tipo de comportamiento en sistemas muy distintos, no voy a decir que todos los sistemas que estoy enseñando obedecen el modelo de Kuramoto, pero de alguna manera nos indica que hay un principio fundamental que gobierna una gran parte de sistemas que sincronizan y este principio fundamental está escondido en este tipo de curvas y en modelos sencillitos como el modelo este que os estoy diciendo, entonces de ahí aprendemos mucho, no voy a entrar en detalle porque no, y evidentemente muchos científicos de aquí del IFIS son mucho más expertos que yo en modelos como el modelo de Kuramoto y bueno, pues quiere decir que aquí hay alguna conexión íntima entre los diferentes sistemas que exhiben sincronización, entonces hemos hablado de gente que aplaude, claro, uno podría decir, bueno, si esto lo represento, lo puedo obtener con una única ecuación, una única ecuación que ocupa una línea, realmente necesito un cerebro como el de un ser humano, necesito tanta potencia intelectual como tenemos nosotros, no estoy de acuerdo con Galton, yo creo que todos tenemos una gran potencia intelectual, necesitamos tanta potencia intelectual, bueno, entonces podemos ir bajando ahora y hacer los sistemas, ahora voy a ir para abajo, voy a hacer los sistemas cada vez más sencillos, voy a empezar con un sistema, con un organismo vivo que no tiene un cerebro como el nuestro, voy a hablar de un insecto, ¿vale? y este es el ejemplo, las luciérnagas, ¿vale? Las luciérnagas son insectos muy interesantes porque tienen aquí un órgano que les permite emitir luz que como muchas veces en la naturaleza la luz sirve, la utilizan los machos para atraer a las hembras y entonces la idea es que, bueno, esto sería el equivalente al aplauso, antes estábamos hablando de ondas sonoras y ahora estaríamos hablando de ondas visuales, entonces la idea es que las luciérnagas machos emiten esto y otras las ven, entonces, claro, es evolutivamente beneficioso que se vea esta señal lo más posible, entonces para que se vea esta señal lo más posible lo mejor es que no vaya cada uno por su lado sino que vayan todos a una, ¿de acuerdo? Entonces os estoy enseñando esto porque esto se ha convertido en un ejemplo clásico de sincronización que se estudió desde muy, muy, de hecho, este sistema forma parte básica del desarrollo del modelo de Kuramoto según tengo entendido, entonces os voy a enseñar un documental, una porción de un documental de David Attenborough que está aquí abajo, es un documental ya muy, muy, muy antiguo que lo que, bueno, está en inglés pero tampoco hay, el audio no importa, lo que estaba haciendo en este episodio estaba buscando, estaba analizando sistemas de comunicación entre animales, en principio analizó vía sonido y ahora quiere hablar de ondas luminosas, entonces, esto es un, el señor este está aquí en una barquita en un río en Malasia y este río está rodeado de árboles que tienen muchas luciérnagas, entonces igual ya lo habéis visto esto, si es así, perdonad, pero yo creo que es bonito aquellos que no lo hayan visto, entonces voy a poner el video momento, insisto, está en inglés pero no importa el sonido, lo importante es que al cabo de un momento veréis qué pasa con las luciérnagas, ¿de acuerdo? Sound is not the only way of communicating at night, when the sun goes down here on the tidal rivers of Malaysia, the trees on the banks become alive with animals communicating with light. At first, there are just a few twinkles in the branches, but about three quarters of an hour after sunset, the show begins. ¿Veis la sincronización que es bastante espectacular? La calidad de la imagen es muy mala, entre cae poca luz y no es alta definición porque es una envidia antigua, pero, bueno, está viendo ya un poco... Esto es la segunda parte del vídeo que lo he cortado para que veáis que realmente el fenómeno es muy macroscópico. Claro, si miráis, esto ha dado lugar también a infinitud de lo que podríamos llamar memes si queréis en internet y hay muchos. Si buscáis Firefly Synchronization veréis multitud de ejemplos ya que lo que dicen es que ven sincronización es difícil. En algunos casos tengo la sospecha de que son falsos. Lo podéis mirar porque se ven luces muy bien definidas, pero mucha gente lo está viendo. Claro, David Atemborough lo que decía es que esto solamente pasaba en Malasia, pero la gente lo está mirando también en diferentes partes de Estados Unidos y dicen que bueno que si en Tennessee también pasan las especies de luciérnaga que hay allí y bueno, pues yo creo que se ve claramente como estas luciérnagas se comportan de esta manera. Claro, entonces la pregunta es primero de todo no hace falta un cerebro como el nuestro y la idea simplemente es que hace falta que el organismo en cuestión sea capaz de detectar esta periodicidad y responder a ella e intentar adaptarse. ¿De acuerdo? Esa sería la idea. Bueno, pero seguimos en la misma. Hemos bajado a un insecto pero la siguiente pregunta que nos haría es ¿realmente hace falta un sistema nervioso? Entonces para... Si quieres puedes poner otra vez la luz, Carlas, como estaba antes de... Es que me gusta ver la cara de la gente porque así... Vale, gracias. Muy bien, entonces, ¿hace falta un sistema nervioso? ¿Por qué no nos vamos a células más sencillas? Entonces os voy a enseñar ahora unas células muy sencillas. Perdonad si sois aprensivos con según qué tipo de... No, no es que sea muy grave esto, pero ya aviso. Esto. Esto de aquí es una tubería que podemos tener en casa. Esto que está aquí dentro uno podría decir es gu, no sé cómo se dice esto. ¿Gup? No sé cómo se... En castellano no sé cómo se dice. Esto es pegajoso, es muy difícil de quitar, la verdad, es una cosa terrible. Esto es lo que se llama... Esto en realidad son bacterias. Son millones y millones de bacterias que están decididas a cooperar, y ahora veremos una manera como, para formar lo que se llama un biofilm, que son muy resistentes, es muy difícil, como ya sabréis, es muy difícil eliminarlos, podemos echar lejía, es que no hay manera, es que la lejía literalmente les resbala. Y ahora veréis por qué, bueno, no lo voy a explicar, pero... son células, son bacterias, por el amor de Dios, no tienen nada. bueno, ¿se pueden sincronizar? Bueno, esto es el biofilm en una tubería, tengo unas cuantas imágenes también malas, así para que ve... Esto es el desagüe típico, y aquí veis unas cosas que en realidad son biofilms. Podemos ir todavía un poco más allá, perdonad, un cepillo de dientes, en las cerdas del cepillo también podéis ver, esto lo he sacado de un centro en Montana que se especializa en biofilms. Entonces, en el cepillo de dientes se va acumulando esto, y es muy difícil de sacar, por mucho que uno intente lavarlo. Bueno, esto es terrible ya, esto en el chupete del niño, fijaos lo que hay, esto ya es... perdón. Claro, esto es quizá un poco más broma, pero lo más grave es que, por ejemplo, los biofilms es una de las maneras como las cuales las bacterias nos generan infecciones, generan infecciones en hospitales, las infecciones nosocomiales, muchas veces lo que pasa es que en las superficies se forman estos biofilms, son muy difíciles de quitar, y por mucho que intentemos desinfectar, quedan ahí, no quisiera evitar que vayas a hospitales a partir de ahora, pero suele pasar, o incluso en implantes, a veces ha pasado, no muchas veces, pero como mínimo se ha informado de al menos un caso de muerte que se ha venido a relacionar con un biofilm que se enganchó en un implante, ¿de acuerdo? por lo tanto es un problema de verdad, es un problema real, son muy resistentes a antibióticos y a la eliminación de otras formas. ¿Por qué son resistentes a antibióticos? Esto es una foto en el laboratorio, pero es una cepa de esta bacteria, Bacillus subtilis, que es una cepa no de laboratorio, es una cepa de la que está por la... una cepa salvaje, y veis que tiene una estructura muy interesante con una serie de valles y lo que se dice es que esta estructura en forma de valles le hace muy, muy impermeable al biofilm, aparte de que las bacterias que están en el biofilm, aquí os pongo un... esto sería un zoom, tenéis estas bacterias aquí y lo que hacen es producir sustancias que las hacen engancharse unas con otras, las hacen producir matriz extracelular, que es la misma sustancia que hace que nuestras células estén enganchadas entre sí en el cuerpo, más o menos, estoy aquí simplificando, pero se produce... entonces se produce esta población de millones de bacterias, entonces la pregunta es ¿estos biofilms cómo se forman? entonces es una pregunta que mucha gente está estudiando actualmente y nosotros trabajamos, hemos estado trabajando en ella un tiempo y una de las preguntas que nos... esto ya es mi parte de la cosa que estamos haciendo, una de las preguntas que nos hacemos es ¿cómo es posible que estas poblaciones de bacterias se formen? porque de entrada lo que pasa es que esto es un esquema de una población de estas bacterias, entonces estas bacterias necesitan nutrientes, necesitan nutrientes, de algún tipo y los nutrientes no los producen ellos, vienen de fuera, entonces claro, vienen por aquí, entonces claro, como podéis ver, aquí hay una serie de bacterias que se los van a comer primero, los que están aquí fuera, van a empezar a comer estos nutrientes y les van a dejarlas de dentro con muy poco nutriente, entonces esto es un problema, esto es un problema para el biofilm, el biofilm tiene que estar todo vivo, ¿vale? si estas células se mueren, por motivos que ahora no voy a entrar, es muy poco, bueno, no puedo entrar, es que si se mueren estas, pues lo que queda es un anillo que es muy fácil de matar, entonces se pierde esa resistencia, entonces esto tiene que estar todas vivas, la pregunta es cómo pueden estar estas vivas al cabo de un rato y cómo puede ser que no las ahoguen las hermanas de fuera, es una pregunta, la pregunta que nos hacemos es una pregunta muy sencilla, esto tiene que ir creciendo, los nutrientes vienen de fuera, estos son los primeros que se las comen y como la situación es una situación de estrés, estos biofilm se desarrollan cuando no hay mucha comida originalmente, entonces ¿qué pasa? que estas células se van a comer primero los nutrientes y no va a quedar nada aquí, entonces estas están en muy mala situación, entonces ¿qué es lo que hacen? bueno, nosotros una de las cosas que vimos es que curiosamente lo que pasa es que estas células de aquí se estresan mucho, el término científico biológico es estrés, no es como el nuestro pero se habla de estrés, se estresan mucho y lo que hacen es enviar unas señales hacia afuera para estresar a las de fuera y decirle oye, parad que si no nos matáis, ¿de acuerdo? entonces estas envían unas señales, las de fuera perciben que las de dentro se están muriendo, se estresan ellas mismas, no hay ninguna decisión, es simplemente que como reciben señales a veces paran de crecer, pueden entrar los nutrientes, estas entonces se desestresan y empieza todo el proceso de nuevo, esto como podéis ver va a conducir a una oscilación como la de los señores aplaudiendo, como la de los diónagas operando y efectivamente es lo que vemos, entonces aquí veis esto es lo que son nuestros experimentos, bueno, esto es en colaboración con un grupo en San Diego, esto sería nuestro biofilm y cuando crece vais viendo unas oscilaciones, el azul aquí simplemente indica estrés, entonces lo que se ve es que el estrés oscila, pero no solamente eso, es que resulta que todas las bacterias, las del centro por un lado y las de fuera por otro, están haciendo lo mismo, están haciendo lo mismo, entonces mi interpretación así laxa es que no hace falta ni un cerebro avanzado ni un sistema nervioso, con unos organismos tan sencillos como simples bacterias, se pueden coordinar y trabajar todas juntas y el resultado es una colonia que sobrevive, que es lo que le interesa a ellas, no es lo que nos interesa a nosotros, después está la cuestión de cómo luchamos contra esto y esto nos puede dar ideas, entender esto nos puede dar ideas a cómo luchar contra estas poblaciones de bacterias, entonces hemos ido bajando, cerebro muy desarrollado, el nuestro, sistema nervioso sencillito, una luciérnaga, no hay sistema nervioso ninguno, una bacteria, podemos ir más allá, ¿qué pasa si el sistema, si hablamos un sistema muerto, un sistema muerto, un sistema que no, un sistema inerte? Entonces ahora voy a introducir otro meme, lo siento, pero es que es muy entretenido también, que es si buscáis en Google metronome synchronization y buscáis metrónomos, entonces hay este tipo de vídeos, entonces aquí voy a mostrar, estos son metrónomos, son cinco metrónomos que son los que utilizaría una persona para, ¿cómo se llama esto? tuning, para afinar un instrumento musical, ¿verdad? Entonces bueno, hay quien se dedica y dice, oye, voy a coger cinco, vamos a coger cinco, los voy a poner encima de una tablita y claro, cuando los pongo encima de una tablita cada uno va a su aire, ha empezado de una manera, tiene una frecuencia un poquito distinta porque es muy difícil hacerlo con la misma frecuencia y voy a coger ahora dos latas de refresco, voy a coger dos latas de refresco, pongo la tabla encima y entonces veis lo que pasa, la tabla se mueve porque está siendo afectada por los metrónomos y en el momento que se ha puesto la tabla encima de las latas de refresco, como se pueden comunicar entre sí vía la tabla, los metrónomos se están comunicando vía la tabla, se sincronizan, ¿vale? Por tanto no hace falta ni estar vivo para sincronizarse, este es el mensaje, ¿de acuerdo? que es lo que uno podía predecir si una ecuación sencillita me da, esto no hace falta ni estar vivo. Claro, esto ha dado lugar, insisto, si buscáis metrónomos synchronization, la idea es a ver quién pone más. Entonces, yo tengo aquí uno por poner algo, tengo aquí uno con 32, hay más, este no es el más, tengo 32, entonces uno pone 32, los enciende, no sé quiénes son las manos, entonces veis que, claro, como los encendemos en diferentes momentos, tienen frecuencias ligeramente distintas, pues están completamente desincronizados, si tenéis paciencia, este vídeo dura 4 minutos y esperáis un poco, lo que pasa es esto, gracias a la tabla, veis que aquí había uno que estaba un poco fuera de, este está un poco fuera de, paso, si esperáis un poco más, pues claro, es muy divertido, no se puede pasar el rato buscando vídeos de estos en internet, no voy a decir que son mejores que los vídeos de gatos, pero tienen su gracia, a ver, uno podría decir, hombre, internet, lo que nos ha dado internet, si en internet no lo teníamos, bueno, no hace falta internet, este señor, hace 350 años, lo descubrió, esto no lo ha descubierto internet, ¿de acuerdo? Este era Christian Huygens, uno de los grandes científicos holandeses, hace 350 años, estaba, bueno, estaba estudiando el problema de cómo sincronizar relojes, porque lo necesitaba para intentar resolver el problema de cómo los barcos podían situarse en el mar y necesitaban tener relojes bien sincronizados, entonces estaba estudiando el tema de cómo sincronizar relojes, esto es un dibujo suyo, teóricamente, de nuevo, en el cual mostraba dos relojes de péndulo que estaban aguantados sobre la misma tabla y vio lo que él llamaba una extraña simpatía, que es la manera como la traducción que yo he dado al hecho de que los relojes se sincronizaban. Por tanto, esto es una cosa no necesariamente de internet, claro, si nos quedáramos aquí diríamos, mira qué bien, qué charla más curiosa, vemos metrónomos, qué sé, pero bueno, ¿para qué sirve esto? ¿para qué sirve? Esta es la pregunta, ¿no? ¿Sirve para algo? ¿Nos enseña algo? ¿Hay alguna cosa importante para los sistemas que sincronizan? ¿Qué ganan con esto? Entonces, bueno, empezamos por, ya que estamos por sistemas inertes, voy a hablar a la ingeniería y decir, bueno, ¿para qué sirve? ¿Para qué nos sirve a nosotros? Resulta que la sincronización se ha convertido en uno de los pilares, no estoy exagerando, creo, en uno de los pilares de nuestra sociedad tecnológica, porque una de las cosas más importantes que tenemos hoy en día es la capacidad de comunicarnos rápido, de forma fácil, evidentemente, el ejemplo del teléfono móvil es el ejemplo más sencillo, pero llevamos muchísimo más años, antes del 2007, antes del 2007 o de dos mil y poco, utilizando sistemas de comunicación basados en fibra óptica que están basados en el mismo concepto. Es un concepto en el cual tenemos un emisor o vamos a suponer que la comunicación va así, puede ir al revés, evidentemente, tenemos un emisor y un receptor que es nuestro teléfono, entonces, lo que está pasando realmente es que hay una onda electromagnética que vamos a suponer en principio que es muy periódica, es muy regular, con un cierto periodo sería nuestro aplauso o nuestro metrónomo, entonces, claro, la primera condición es que ahí tiene que haber sincronización entre el emisor y el receptor y claro, los que somos mayores ya que utilizamos radios, ahora ya no sé si hoy en día, pero claro, teníamos que sintonizar la radio y sintonizar la radio quiere decir que sincronice el emisor con el receptor. Una vez haya sincronización, entonces los dos están en la misma página, digamos, y yo puedo introducir un mensaje variando, esto es muy burdo, yo digo que esto, los que tenemos aquí, es que me da buena vergüenza hablar de esto en frente de gente como Ingo, yo no sé, pero bueno, claro, yo puedo introducir el mensaje variando un poquito en el tiempo la amplitud, tenemos amplitud modulada o la frecuencia de la onda, tenemos frecuencia modulada, es una manera muy simplista de verlo, ¿de acuerdo? O sea, yo introduzco dentro de mi portadora de mi señal periódica un mensaje variando a la medida que va pasando el tiempo o la frecuencia o la amplitud y de esta manera codifico el mensaje y luego lo puedo descodificar si emisor y receptores están desincronizados, perdón, están sincronizados, si no están sincronizados es lo que pasa cuando tengo la radio fuera de sintonía, no entiendo nada, ¿vale? Entonces, bueno, esto pasa, esto es la cosa quizá más, lo más sencillo de pensar, pero evidentemente, por ejemplo, esto sirve para muchas otras cosas, utilizábamos el teléfono hoy en día para saber dónde estamos, ya yo personalmente ya me cuesta ahora conducir sin el GPS, ¿verdad? El GPS, no se está haciendo perder capacidades cognitivas, pero no entraré en eso, se basa en un sistema de satélites, ¿verdad? Un sistema de satélites que están rodeando la Tierra y que en cualquier momento determinado pues siempre hay una conexión directa con un grupo de ellos que permite triangular y sabemos dónde estamos. Entonces, claro, esto de nuevo requiere un contacto con el teléfono que también se hace en base, si queréis, a este tipo de sistema, por lo tanto, tiene que haber sincronización entre el satélite y el teléfono y también tiene que haber sincronización entre los satélites porque tienen que estar todos midiendo, tienen que estar todos haciéndolo en el mismo momento, ¿vale? Entonces, hay que sincronizar los satélites entre sí, hay que sincronizar los satélites con el teléfono y por lo tanto, el problema de sincronizar es un problema muy importante. Bueno, dicho esto, todo está muy bien, estoy sobresimplificando, si hay algún experto en la audiencia le pido que me perdone y ahora voy a seguir simplificando. Uno de los problemas que tiene este sistema es que, claro, si estos son comunicación vía aire, ¿verdad? Entonces, si aquí hay algún tipo de condición meteorológica, por ejemplo, esta condición meteorológica a lo mejor interfiere con la onda portadora y esto va a hacer que la comunicación sea muy mala, ¿de acuerdo? Entonces, claro, en ese sentido, tener una portadora muy periódica y con una frecuencia muy bien decidida puede ser muy poco robusto porque si esta fuente de interferencia a veces pasa, Las fuentes de interferencia actúan sobre una frecuencia determinada o sobre un rango de frecuencias determinado. Entonces, claro, si solamente tengo una frecuencia aquí pues puedo tener muchos problemas y la comunicación no se va a la robusta. Entonces, la pregunta es ¿cómo se resuelve esto? Esto es un problema que ha habido durante muchos años, ya en la Segunda Guerra Mundial había este problema. Entonces, curiosamente, había una persona, una mujer que era la parte que nació entre Austria y Alemania que debido a la guerra tuvo que escaparse a Estados Unidos y lo que hizo fue, bueno, tuvo éxito en Hollywood. ¿Vale? No sé si conocéis, Hedy Lamarr, la gente joven. Hedy Lamarr era una actriz de Hollywood, no era quizá de las mejores, supongo, pero bueno, hizo películas, vamos a hacer aquí, hizo películas como Sansón y Dalila con Víctor Mathur. ¿Vale? Por decir algo. Entonces, esta señorita, además de ser una actriz de Hollywood, que algunos le decían la mujer más bella del mundo, yo creo que se lo pone esto en internet, yo no sé por qué no. Esta señorita, además de ser actriz de Hollywood, resulta que era inventora, le gustaba trabajar con cosas, lo que yo diría, le gustaba cacharrear, cacharrear con cosas, era inventora. Y tanto era así que cuando llegó a Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial, se unió con un músico, George and Dale, y resulta que descubrieron un sistema para precisamente evitar este problema, el problema de las interferencias. Y este problema, lo que hicieron es, bueno, en vez de poner una portadora que tenga solo una frecuencia, vamos a hacer que la frecuencia vaya saltando con el tiempo, es lo que se llama Frequency Hopping, que vaya saltando con el tiempo. De esta manera, esta portadora ahora no es tan poco robusta, porque no es solamente una frecuencia, entonces si yo tengo una interferencia que actúa sobre una frecuencia, todavía tengo las otras que pueden pasar. Entonces esto es más robusto, es lo que se llama comunicaciones de espectro ensanchado, no diré yo que fue la única que lo inventó, pero tiene una patente en aquella época, y bueno, ha seguido viviendo hasta, bueno, durante gran parte del siglo XX y seguía inventando. De hecho, según he leído, gente como por ejemplo el multimillonario Howard Hughes le dejaba financiaba sus cacharreos de alguna manera, y decía, bueno, que invente, que juegue, a ver qué puede hacer. Entonces esta mujer realmente, bueno, siempre pensamos en actrices de Hollywood o actores como gente un poco shallow, pero no lo son necesariamente. Entonces, bueno, es un ejemplo que me parecía curioso comentaros. Dicho esto, esto de Frequency Hopping, esto de hacer esta cosa aquí, variar las frecuencias con el tiempo, hay una manera natural de hacerlo, una manera natural, y ahora es cuando vengo yo a hablar de aquí, de cosas que se hacen cada día en un laboratorio aquí al lado en la universidad, en el IFIS, de hecho, en el cual uno puede hacer, puede generar esto sin muchas complicaciones, entre comillas. Es, por ejemplo, uno puede coger un láser de semicondutor como este que tengo en la mano, ¿de acuerdo? Puedo coger un láser de semicondutor como el puntero este que da este punto verde tan bonito que es muy estable, ¿de acuerdo? Entonces lo que puedo hacer es hacer que la luz dé en un... Bueno, esto no sirve, ¿verdad? Que la luz dé en un espejo, rebote y que entre de nuevo en el láser. Y esta cosa tan sencillita resulta que en muchas, en unas determinadas circunstancias lo que hace es desestabilizar el láser. El láser que tiene este punto tan bonito y tan estable ya no es tan estable y esto es una... y pueden pasar cosas como esta. Eso es la potencia emitida por el láser en el tiempo. Estamos hablando de escalas del orden de nanosegundos, esto es muy rápido y veis que aquí hay unas fluctuaciones que son muy distintas de una cosa constante y esto es lo que se llama caos, esto es un láser caótico y uno de los expertos mundiales lo tenemos aquí en Palma que es Ingo Fischer trabajando con mucha... Bueno, ya hay más de uno. Está Apóstolos aquí, Arguiris y está Miguel Soriano y Claudio. Entonces, yo estoy hablando de esto cuando realmente tenían que ser ellos los que hablaran de esto. ¿De acuerdo? O sea, es muy relativamente fácil generar una señal que no sea una simple oscilación sino que tenga un espectro ensanchado como el que decía Hedy Lamarr y esto va a permitir que no haya interferencias y más interesante, lo que puede permitir es esconder información, encriptar información porque, claro, si lo que tengo es una señal sin usoidad y aquí codifico esto, el mensaje en la frecuencia en la amplitud, a simple vista casi puedo detectar el mensaje. Si yo lo quiero ocultar, que es una de las cosas que creo recordar que también le interesaba Hedy Lamarr en el momento de la Segunda Guerra Mundial, si quiero encriptar información, con una onda así no me sirve porque rápidamente la extraigo porque es una onda que es súper predictible, pero esto de aquí no lo es. Entonces, podemos utilizar esta señal para encriptar información. Entonces, hace ya años, una de las colaboraciones que Claudio mencionaba, habíamos estado trabajando en un proyecto que fue liderado por Apóstolos que está aquí en la audiencia, es un honor, que lo que hicieron, Apóstolos y su jefe de tesis, bueno, trabajando también con nosotros, pero realmente los experimentos los hicieron ellos, es probaron este tipo de comportamiento, este tipo de sistema de comunicación mediante láseres caóticos en un sistema comercial, de hecho, lo que hicieron es utilizar una red comercial de fibra óptica en Atenas, de hecho, que se acababa de inaugurar para los Juegos Olímpicos, según tengo entendido, Apóstolos no se lo puede confirmar, es una red que se acababa de instalar para los Juegos Olímpicos de Atenas desde el 2004, esto es un artículo del 2005, y lo que hicieron Apóstolos y su director de tesis es, bueno, primero comprobaron que puedo sincronizar un transmisor, un láser transmisor con un láser receptor, después de haber pasado la información por una red de fibra óptica de decenas de kilómetros, vamos a decir, si no, yo lo estoy mirando a más o menos de 10, 100 kilómetros, ¿verdad? Después de estar 100 kilómetros viajando, se pueden sincronizar el emisor y el receptor, o sea, es un problema de sincronización, ya funciona, y ahora lo que podemos hacer es utilizar esto como portadora para alterarla, introducir un mensaje que no va a ser fácil descubrir, y aquí lo tenéis, esto es un resultado experimental de verdad, en el cual vemos que este es el mensaje a codificar, se inyecta, este es el mensaje que viaja por la fibra óptica, un ladrón, un hacker, lo que va a ver si pincha por algún sitio de la fibra, es esto, y entonces, bueno, una de las cosas que uno puede intentar es desencriptarlo, y es muy difícil, bueno, técnicamente, si el caos es de suficientemente alta dimensionalidad, va a ser muy difícil de desencriptar, pero si tenemos el receptor adecuado que está sincronizado con el emisor, pues no habrá ningún problema en recuperarlo, entonces, esto es un sistema de comunicaciones encriptadas que es muy útil, porque es hardware, no es software, y es, desde mi punto de vista, más asequible que un sistema de encriptación cuántica, al menos de momento aún, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un ejemplo de cómo podemos utilizar sincronización para, bueno, técnicamente, si queremos, esto por un lado, bueno, hasta aquí muy bien, esto quería decir, mira, todo lo que hemos aprendido, los sistemas sincronizan, lo podemos utilizar para comunicarnos de diferentes maneras, de forma robusta, de forma encriptada, ¿qué más? ¿y qué más? Bueno, ahora volvemos, estamos un rato en materia inerte, volvemos a sistemas vivos, y quisiera comentaros otra cosa, y para ello, tengo que cambiar bastante de tema, y voy a hablar de nosotros mismos de nuevo, vamos a hablar de nosotros, y como ya sabéis, nosotros tenemos un reloj, estamos hablando de relojes todo el rato, nosotros tenemos un reloj en nuestra cabeza que nos dice la hora del día, es lo que se llaman los ritmos circadianos, ¿de acuerdo? La temperatura de nuestro cuerpo oscila con un periodo de 24 horas, niveles de melatonina, niveles de todo tipo de hormonas, todo oscila con un periodo de 24 horas, ¿de acuerdo? Tenemos hambre, o sea, por ejemplo, nos despertamos siempre más o menos a la misma hora independientemente de cuando nos acostemos, tenemos hambre siempre a la misma hora independientemente de cuando hayamos comido anteriormente, ¿esto por qué? Es porque podemos medir el tiempo, y podemos medir el tiempo porque tenemos un reloj, es una de las cosas, tenemos un reloj que es el que se llama el reloj circadiano, sabemos dónde está, está en una parte del cerebro, está aquí, aquí hay dos bolitas, bueno, se llaman núcleos suprachiasmáticos, y es así porque están encima de la quiasma óptica, que es donde se cruzan los dos nervios ópticos, ¿de acuerdo? Son dos, uno en cada hemisferio, esto sería, y lo que veis aquí es que están formados por células, por neuronas, un grupo de 10.000 neuronas en cada núcleo, más o menos, o sea, es perfecto, es perfecto, ¿por qué? Porque, bueno, esto no lo he comentado, pero lo que se sabe, esto evidentemente hay una cantidad de ingentes de estudios, y lo que se sabe es que cada una de estas células, si la sacamos de su núcleo y la ponemos aparte, ella sola, y la dejamos en iluminación constante, esta célula va a tener una actividad, su actividad es una actividad neuronal, es simplemente espigas neuronales, que tiene una periodicidad de más o menos 24 horas, con iluminación constante, o sea, cada una de estas células es un reloj, y aquí están todas juntas, pero lo que pasa es que si hacemos un estudio de cada una de las células por separado, lo que hacía Galton cuando miraba la variabilidad, resulta, estas son células de rata, si no recuerdo mal, no tengo aquí la fuente del artículo, es un artículo en el cual está involucrado Steve Strogatz, en el cual ahora hablaré, entonces vemos que aquí son las células de 14 células que se estudiaron, hay una gran variabilidad en el periodo propio, unas están oscilando con 20 horas de periodo, otras están oscilando con quizá más o menos 24, otras con casi 26, o sea, hay una gran variabilidad en los periodos, y esto es una cosa natural que tenemos siempre, o sea, nuestras células hacen cosas muy distintas aunque sean todas genéticamente idénticas, perdón, aunque sean todas genéticamente iguales, hacen cosas muy distintas, y eso es un tema en el cual no voy a entrar ahora, pero esto pasa, entonces son relojes que no están muy bien sincronizados, pero sin embargo cuando miramos al animal y miramos cuál es su ritmo, su ritmo en comportamiento, todos los animales tienen un ritmo bien determinado un poco más allá de 24 horas en iluminación constante, entonces claro, la paradoja es cómo es posible que teniendo esto completamente tan variable el animal responda de esta manera, ¿de acuerdo? Porque si tenemos cada célula está yendo a su aire y estas células por ejemplo controlan la liberación de hormonas y unas células están arriba y otras están abajo, la cantidad de hormonas se promedia y tendremos siempre la misma, entonces no puede ser que funcionen de esta manera, de hecho, lo que pasa, y podemos verlo en este vídeo, en el cual se filma la actividad de estas neuronas, de los núcleos superquiasmáticos, y veis que en realidad están sincronizadas, ¿vale? O sea que estas neuronas realmente están sincronizadas y la sincronización lo que hace es que cuando las células están aisladas cada una va a su periodo, unas a 20, otras a 24, pero cuando las ponemos todas juntas se comunican entre sí y funcionan con un periodo muy similar entre ellas, esto quiere decir que la sincronización puede hacer, puede coger un conjunto de relojes muy variados y hacerlos funcional de nuevo todos a una, y eso tiene una ventaja evidente para el organismo porque esto le permite a la rata y a nosotros predecir el tiempo y esto puede ser útil evolutivamente porque es mejor saber cuándo va a salir el sol porque me viene luego el depredador entonces mejor me levanto antes o si tengo hermanos me levanto antes de que vayan ellos a comer y como yo porque si no tengo 20 hermanos o cosas estas que pasaban antes ¿vale? bueno, pues ya tenemos otro ejemplo clarísimo de sincronización por cierto no sé si que yo sepa no se entiende muy bien todavía el mecanismo exacto igual alguien me puede contradecir aquí en la audiencia el mecanismo exacto de por qué estas células se sincronizan tan bien es una cosa que está activamente siendo investigada aún bueno, esto es una parte pequeñita del cerebro un pequeño nódulo del cerebro unos dos pequeños núcleos pero es que resulta que si miramos el cerebro como un todo también pasan cosas curiosas lo que podemos hacer ahora es irnos más allá y decir bueno, vamos a ver la actividad entera del cerebro y esto lo podemos medir utilizando por ejemplo electrocefalografía multicanal que es decir simplemente poner electrodos repartidos de una manera más o menos bien determinada por la parte exterior del cráneo es completamente no invasivo y lo que medimos es el potencial eléctrico justo en este punto en este punto entonces tenemos series temporales como estas no son osciladores muy bien definidos pero ya hemos visto antes series que son mucho más ruidosas incluso caóticas entonces tenemos que cada uno de estos electrodos y cada uno de estos puntos del cerebro se comporta de una manera distinta de acuerdo de hecho podemos comparar aquí controles con pacientes estos serían pacientes que tienen deterioro conectivo leve pero bueno esto no voy a entrar en detalle luego hablaremos un poquito más entonces la idea es vale yo tengo estas señales entonces ahora lo que puedo hacer es puedo analizar cuál es el nivel de sincronización entre diferentes áreas del cerebro y es una cosa que se hace muy a menudo hoy en día puedo analizar el patrón de sincronización entre parejas de zonas de electrodos si queréis que corresponden a lo que se está viendo más o menos debajo bueno hay fenómenos de conducción no entro pero en principio uno podía analizar cómo de correlacionados están los diferentes electrodos entonces esto tiene una significación fisiológica voy a hacer un nuevo experimento pero no vamos a hacerlo entero simplemente vamos a ver esto esto es un experimento típico de percepción esta es la misma imagen rotada a 180 grados entonces esta imagen no tiene ningún sentido al menos yo no le veo esta al cabo de un rato quizá al principio no no sé si ya veis ¿alguien ve algo? una cara de mujer ¿verdad? y a veces puede haber variabilidad en el tiempo que tarda uno yo soy muy malo con estas cosas pero en el momento que detectéis una cara de mujer que sería como Marilyn quizá Monroe en el momento que veáis la cara de mujer diréis ¡ah! entonces de alguna manera subo vuestro cerebro estáis ¡ah! ha habido un momento que es una eureka este momento de eureka que es cuando decís ¡ah! esto es una mujer entonces ¿qué es lo que pasa en el cerebro en ese momento? bueno pues lo que pasa es que si comparo este patrón de sincronización en el caso que estoy percibiendo algo con el caso en el cual no estoy percibiendo nada pero tengo una señal una señal visual que es muy parecida resulta que lo que pasa al cerebro en los primeros 180 milisegundos no pasa nada y veis aquí un gran aumento una raya aquí quiere decir que hay una gran sincronización entre parejas por ejemplo aquí estas dos están haciendo una cosa muy parecida ¿vale? bueno en realidad la sincronización no esto es el gamma power o sea que el color no esto debe ser el color de aquí ahora no recuerdo lo que codifica no sé si el negro yo supongo que este es más grande pero no os lo puedo comentar pero sí que veis que sí que veis que está muy extendida la sincronización porque hay muchas parejas que están sincronizadas entonces esto quiere decir que en el momento en que el percibimos que se sabe que es en un rango alrededor de los 400 500 milisegundos cuando decimos ¡ah! en ese momento esto es el A ¿vale? nuestro cerebro se sincroniza a largas distancias esto es bueno es la evidencia que grupos como este consiguieron ¿de acuerdo? entonces la sincronización está asociada a la percepción y el control que tenemos siempre en todos los experimentos es que en una figura como esta en la cual no se ve nada al principio estoy intentando ver aquí qué hay aquí qué hay esto es el aquí que hay y aquello es el aquí que hay y aquí dice no hay nada claro no hay nada no detecto nada no hay percepción entonces veis que la sincronización de alguna manera está asociada a situaciones fisiológicas reales y útiles en este caso percepción ¿de acuerdo? bueno y podemos ir más allá esto quiere decir que el cerebro necesita un cierto nivel de sincronización para funcionar por ejemplo luego hay muchos estudios relacionando el nivel de sincronización con diferentes tipos de enfermedades por ejemplo hay informes o hay estudios que ligan la falta de sincronización con la aparición de autismo evidentemente esto está siendo continuamente revisado estudiado por lo tanto ahora no quiero entrar porque es difícil siempre hablar de problemas médicos que alguien puede tener y a veces pasa que uno vende su investigación diciendo esto podía ser útil para curar la epilepsia pero podía ser útil de aquí muchos años y yo no puedo hacer ahora ninguna no quisiera que si alguien tiene un familiar con autismo diga esto va a ser esto es la digamos la bala de la silver bullet no sé pero sí que se ha asociado el autismo con una baja de sincronización o por ejemplo la esquizofrenia aquí tenemos un experimento que esto tampoco he puesto la referencia es un experimento de Wolfsinger en el cual es un experimento de percepción como os he dicho antes y se ve que respecto a un control sano un paciente con esquizofrenia tiene mucha menos sincronización ¿de acuerdo? por tanto se asocia este nivel de sincronización a diferentes patologías lo mismo pasa con Alzheimer un control sano y el patrón de sincronización en diferentes tareas y se ve que hay menos sincronización en Alzheimer depende de la banda esto aquí hay muchas sutilezas y podemos entrar pero simplemente lo que quería hacer aquí es dar una idea de que realmente los patrones de sincronización pueden estar asociados con enfermedades y pueden utilizarse como biomarcadores o para diagnosticar el seguimiento de la enfermedad o la respuesta a fármacos esto si hay poca sincronización no podría decir ah bueno entonces cuanto más sincronización mejor tampoco igual que una orquesta me gusta pensar que esto es como una orquesta primero porque no hay director segundo es que no pueden estar los músicos cada uno a su aire tienen que estar de una cierta manera pero tampoco pueden ir a tocar todo la misma nota porque entonces es un desastre no es bonito entonces una sincronización muy alta tampoco ayuda sincronización alta está ligada por ejemplo a desórdenes como el Parkinson que se ha medido que hay sincronización alta entre diferentes zonas de la corteza somatosensorial de la corteza motora entonces bueno también puede ser una medida de una manera de intentar caracterizar o cuantificar enfermedades como el Parkinson y la última es la epilepsia estábamos hablando antes de ella y una cosa que se ve miramos aquí una vez más las rayas estas las podemos interpretar como sincronización entre diferentes en este caso es una zona muy concentrada del cerebro y estamos hablando de electrodos que son intracraneales no es fácil hacer estos experimentos porque esto es muy invasivo solo se puede hacer con pacientes que se han de ser operados porque tienen epilepsia no tratable y se ve que cuando se produce el ataque hay un aumento de sincronización en esta zona o sea que se puede asociar alta sincronización con epilepsia también por tanto el resumen es que el cerebro necesita una sincronización no muy baja y no muy alta tiene que estar entre medio esto sería de alguna manera el take home message y ya para acabar ya acabo unos experimentos que me gustaría describiros son experimentos que Uri Hasson en Princeton ha estado desarrollando últimamente que me parecen muy interesantes en los cuales lo que estudia es acoplamiento entre cerebros es decir si hay una persona que está transmitiendo una información y una persona que la está recibiendo la persona que transmite la información pues tiene una cierta actividad cerebral la persona que la recibe vía signos o oralmente tendrá otra actividad cerebral la pregunta es ¿podemos sincronizar si por ejemplo fuera una transmisión de información oral no mediante gestos como aquí sino oral podemos sincronizar los cerebros del narrador del orador y del oyente y lo que observaron en el grupo de Uri Hasson es que efectivamente sí que se puede hacer así esto por ejemplo lo que muestra es un experimento muy curioso en este artículo lo que hacen es cogen no sé cuántos sujetos una decena de sujetos o así y les cuentan una historia les cuentan una historia y les cuentan a todos la misma historia entonces primero de todo miran cuál es la sincronización entre el cerebro del que cuenta la historia y el cerebro del que la escucha y ven que hay zonas que están altamente sincronizadas esas zonas son altamente sincronizadas entre cerebros distintos esto es una cosa que ya de por sí ya tiene su gracia o sea que probablemente espero que haya una cierta sincronización después de lo que hemos estado hablando entre partes de mi cerebro y partes de vuestro cerebro esto sería la idea no solo eso es que si comparemos esto también yo creo que es muy profundo si comparamos vuestros cerebros en este momento cerebro de dos oyentes también hay alta sincronización lógicamente ¿de acuerdo? entonces ahora mismo es como si dijéramos hay una serie de partes de todos nuestros cerebros que estamos aquí que están relativamente sincronizadas simplemente por el hecho de contar una historia y ya acabo con la creo que es la última si es la última lo que más me ha parecido más curioso es que a veces cuando uno mira la sincronización orador-oyente y busca la relación temporal resulta que hay una serie de zonas en las cuales la sincronización es simultánea es decir esta zona del cerebro del orador y del oyente están haciendo lo mismo en el mismo momento pero sin embargo hay zonas en las cuales el orador precede al oyente cosa lógica porque yo sé lo que voy a decir entonces parte de mi cerebro sube y luego la vuestra al cabo de un momento lo entendéis lo que estoy diciendo y sube también lo más curioso es que a veces hay zonas como la roja en la cual el oyente precede el orador esto es lo que a ver esto son medidas con resonancia magnética no he hablado de esto y alguien puede decir que es que la resonancia magnética tiene sus sutilezas ¿de acuerdo? se descubrió un fallo en un software hace unos meses un año o un año y pico que decía que muchos de los experimentos de resonancia magnética estaban mal espero que no sea este y nos esté vendiendo humo pero bueno ya que estamos aquí discutiendo eso es lo que se ve se ve que hay partes del cerebro en las cuales el que escucha precede porque de alguna manera tiene sentido estáis esperando que diga algo estáis esperando que diga ah esto me va a empezar a sincronizar los metrónomos entonces pues bueno se precede un poco al orador y de hecho de alguna manera lo que motivan ellos en el artículo es diciendo que el hecho uno podría pensar que cuando hay esta precedencia esto quiere decir que el oyente está entendiendo porque para poder ser capaz de anticipar tenéis que estar entendiendo lo que estoy diciendo entonces sería una manera de alguna manera es una manera de cuantificar si realmente se está entendiendo al orador o no y de alguna manera también de cuantificar el nivel de aprendizaje esto se podría utilizar para mejorar el aprendizaje claro la idea es poder medir en tiempo real el cerebro del que está hablando del profesor con el del alumno por ejemplo entonces sería posible hacer así bueno ya he acabado ya no no sé si me he pasado pero bueno voy a dar gracias quiero dar gracias a gente con la que he trabajado gente con la que he trabajado en este tema bueno como dijo Claudio hice mi un primer postdoc en Georgia Tech en aquel momento Rush Roy estaba de profesor allí luego se movió a Maryland y es uno de los padres de la sincronización de las seres caóticos que también es un colaborador nato de IFIS en particular de Pera Colette y estará con nosotros de aquí dos semanas en una conferencia internacional que organiza IFIS para celebrar su décimo aniversario también está trabajando con Steve Strogatz que está en Cornell donde estuvo un año y bueno le prometí Steve me pasó el vídeo me pasó el vídeo de las luciérnagas el mejor que tenía él yo digo a ver si tienes tú un mejor y le dije bueno le voy a escribir de hecho no lo hago simplemente por un anuncio es que este es un libro muy bonito Steve es un matemático es un matemático muy raro porque escribe bueno no digo yo que los matemáticos lo escriban mal pero es que este hombre escribe como los ángeles escribe muy bien se le entiende pero vamos entonces tiene unos libros preciosos y este es uno de ellos Sink que sea antiguo pero lo recomiendo si os interesa luego está bueno gente como Jürgen Kurz con la cual está trabajando también que también trabajó mucho en sincronización Michael Ellubitz y Gural Suel son los que he trabajado en temas en temas de bacterias y evidentemente quisiera agradecer a Ingo y a Claudio los todos estos años aparte de bueno he trabajado también con Miguel y conozco a la gente del IFIS hace tantos años bueno con Raúl también y bueno pero bueno estaba aquí hablando de los que he trabajado con ellos en la parte de sincronización y ya os dejo con esto os dejo con una escena de una película yo no soy tan viejo pero es una película que es muy curiosa esta escena es muy divertida os la dejo puesta y ya se acabamos pues muchísimas gracias por vuestra atención si puedes encender de nuevo aunque no se vea bien no pasa nada muchas gracias alguna pregunta o comentario de la audiencia igual no ha habido anticipación preguntad lo que queráis yo no si no la sé contestar yo aquí en la audiencia ah sí sí buenas tardes bueno buenas tardes me ha gustado mucho la conferencia y antes que nada bueno yo no sé nada de todo esto pero me ha he sentido curiosidad cuando ha sacado la figura esta de las bolitas estas que daban vueltas me he fijado que había una bolita que iba delante y todas las demás sincronizaban con ellas se sincronizan todas entre sí o hay una que digamos es la que pone la marcha la que dirige el asunto es muy interesante esta pregunta porque en el modelo en estos modelos matemáticos no hay ninguna no damos ninguna ninguna es especial sí que hay una variabilidad hay unas que son más rápidas que las otras pero no hay un director simplemente es lo que diríamos que el comportamiento emerge del sistema y el sistema decide un líder o sea evidentemente hay un líder también no he comentado nada de ¿cómo se llaman? swarms de enjambres o de ¿cómo se llaman los pájaros que vuelan todos juntos? tordos ¿eh? tordos no, no pero quiero decir la manada no es una ah los estorninos perdón los estorninos no, no pero el nombre o sea una bandada o sea cuando no hemos hablado podríamos haber enseñado vídeos que también es un meme entre comillas de bandadas de pájaro en lo cual siempre está uno el primero y uno podría decir ah quizá este es el líder ¿es el líder por qué? el líder de alguna manera se elige de forma simultánea en ese sentido todos esos sistemas son bastante democráticos en contra de lo que opinaría Galton uno podría decir y la verdad es que ahora no me acuerdo y a lo mejor alguno de los investigadores de la audiencia puede decir no, no es que siempre es el de frecuencia más alta igual yo ahora no te sé decir yo sí que lo único que te puedo decir es que el sistema se autoorganiza como resultado de todas las diferentes frecuencias intrínsecas que tienen los investigadores eligen un líder pero este líder no tiene nada especial excepto su valor de frecuencia pero no tiene por qué ser que yo sepa el más rápido necesariamente igual ahora me si no es así por favor espera espera seguro que lo sabe no tiene por qué el sistema se autoorganiza ah ya digo yo que ellos lo pueden hacer mejor que yo de forma natural el que tiene una frecuencia intrínseca más alta es el que va adelante y el que tiene una frecuencia intrínseca más baja es decir si tú tienes los otros osciladores pongamos dos sin estar acoplados cada uno aplaude a un ritmo distinto bueno pues el que tiene la frecuencia más alta el que va más rápido es el que se pone adelante el otro va detrás y siempre va adelante el que tiene la frecuencia natural más rápida ¿de acuerdo? los de vosotros siguen pero no es que vosotros sigan al más rápido porque el más rápido va un poco más lento debido a que vosotros lo siguen ¿de acuerdo? pero va más rápido porque su frecuencia intrínseca antes del acopamiento es más alta y el que tiene la frecuencia inferior va detrás pero el resultado final es que los dos hacen algo que depende de los dos no es que el que va más lento se ponga las órdenes del que va más rápido lo que se ponen de acuerdo para hacer algo conjuntamente exacto por eso no quería decir que hubiera un líder en el sentido de que este domina y lo que hace él todo el mundo lo hace o sea él también tiene que ceder esa es la clave y en ese sentido pues es bastante democrático más preguntas que yo ya voy a convencer a la gente del IFIS para que contesten ellos que me sale muy bien yo quería preguntar si la sincronización emisor oyente si guarda relación con las neuronas espejo muy buena pregunta la verdad es que no lo sé pero no lo creo por el sentido de que si miramos las si miramos las a ver insisto de nuevo es que claro hay tantos científicos en la audiencia que me da vergüenza pero bueno si miramos las zonas en las cuales hay alta sincronización bueno hay zonas por ejemplo está la zona de broca o sea está muy extendida mientras que las neuronas espejo estarían en una zona específica ¿no? serían las neuronas correspondientes a la zona del habla ¿no? de alguna forma pero sería una zona específica pero sin embargo tenemos zonas sincronizadas por todo el cerebro incluso el precunio yo no sé yo no sé cuáles esas zonas igual alguna de ellas sí que está asociada con las neuronas correspondientes a la producción del habla y por tanto sí que pueden a lo mejor ser consideradas como neuronas espejo pero yo diría que no todas o sea que en ese sentido no es tan trivial es lo que claro al fin y al cabo tenemos que tener en cuenta que el cerebro es un órgano masivamente sincronizado ya de por sí entonces seguro que que hay un goteo de esta sincronización que podría tener las neuronas espejo a otras de nuevo por favor alguien que me corrija que yo no quiero muy bien ¿más preguntas? ¿alguna otra? bueno bueno retiro mi invitación a Barcelona si alguien quiere bueno gracias a todos por estar hoy aquí os esperamos la semana que viene el próximo miércoles a la misma hora y gracias Jordi por la presentación muchas gracias aplausos aplausos Gracias.